Mi querida Bella Liz, preparados ya. Así es, Don Edgar, este platillo estaría perfecto para esta temporada navideña, que quizás puede ser un poquito más light, puede ser, ¿no? Claro, un poquito más liviano, así para los que no comemos mucho, para los que mantenemos nuestra línea. Entonces, es un plato más tradicional, más italiano, entonces es una pasta que es al horno y algo súper, súper rápido, súper sencillo de hacer. ¿Cuáles son los ingredientes que tenemos, Don Edgar? Mira, principalmente le va a lo que es una pasta, una pasta cocinada al dente, que decimos en el arte culinario, tenemos el queso ricotta sazonado, tenemos la salsa marinera también cocinada, y tenemos también el queso parmesano que no debe faltar en una pastita que es italiana. Me sonó a piropo eso de ricotta. Pero lamentablemente estamos hablando de los ingredientes. Claro, claro que sí, estamos hablando de los ingredientes. Si no, otro fuera de cuento. ¿Qué tiempo demora en prepararse este platillo? Este plato normalmente le toma unos 8 a 10 minutos a lo mucho, entonces es un plato sencillo y muy rápido, muy, muy, muy práctico. Yo lo veo así como unos hermosos y deliciosos fideos, que es lo que nosotros casi la mayoría de la canasta navideña ya nos viene, ¿no? Entonces esto sí podemos hacerlo en casa. Claro. ¿Podemos sustituir los quesos? Claro que sí, depende de cuáles sean sus exigencias en su paladar. Entonces podemos obviamente utilizar el queso casero, si es que usted decía, obviamente aquí me falta el queso mozzarella, pero ya el momento que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con el queso mozzarella, que es un ingrediente muy importante aquí. Entonces, algo así como le digo, algo muy sencillo, algo muy práctico. ¿Cuál es la diferencia entre la ricota y la otra que está más sencillita? Verá, este es un queso añejado, este es un queso de cabra, y este es un queso, normalmente que es de la vaca, simplemente que es descremado. Perfecto. Don Edgar, ¿pueden disfrutar de todos estos platillos a venir a Santorino? Y precisamente ahora en Navidad ustedes ya que tienen un sinnúmero de promociones y de ofertas para que la gente se acerque. Exactamente, así como les hice una mención antes, les hago una cordial invitación a todos de nuevo y que disfruten de nuestros platos, que tenemos mucha, mucha variedad y que se den una vueltita, que conozcan más de nuestra cultura, de nuestra gastronomía aquí en Santorino y nada más y agradeciéndoles por todo, están cordialmente invitados. Disfrutando ya y festejando también, como debe ser, el lanzamiento de nuestro calendario aquí en Santorino y con comida exquisita, deliciosa. Lo hacemos en el lanzamiento de nuestro querido calendario, cada mes estará muy bien acompañado por todo el personal, nuestros oficiantes, la gente que forma parte de Noche para Todos y lo hacemos con rica comida, lo hemos hecho con Manolo, la gentileza de acompañarnos, delicioso, rico, ¿no es cierto, Bellaliz? Sí, comemos todos en estos platos, está riquísimo. Lindo, y la característica especial cuando es blanco, el plato como que atrae más del estómago. Como que le da más hambre. Sí, ¿será que sí? ¿Ese es el truco? A mí me pasa lo mismo, no se ha vestido. ¿Ya? Ahora tenemos también la pasta. Se ve delicioso, se ve delicioso. Este es uno de los platos que pueden disfrutar aquí en Santorino, a lo más italiano, no sé si, ¿no? Sí, esta es una pasta ya hecha al estilo más italiano, más internacional, entonces tenemos ya terminado el plato en sí, es la pasta, lo que solo llevan tres clases de queso, lleva el queso mozzarella, el queso ricota y el queso parmesano para darle un toque final y un sabor excelente. Y eso se puede acompañar con una ensaladita como este, es un plato ligero, un plato liviano, podemos llamar un plato vegetariano porque no lleva nada de carne ni nada de eso. Entonces, sí, se puede comer con una ensaladita, con unos vegetales, con lo que a usted le parezca mejor a su paladar y para todos. Don Edgar, la ramita que está sobre la pasta también, ¿se la come? Claro, sí, ese es el toque final, ese es la albahaca, entonces eso es más, 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 le da el toque. ¿El olor también? Exacto, un aroma diferente, digamos. Y ese detalle preciso. Exacto, y para dar una mejor presentación. No es por nada, pero yo huelo más el aroma de la carne, yo siento más el aroma de la carne, ¿cuál es el aroma más intenso? Creo que es ese porque estás allá, yo huelo este acá, está riquísimo. ¿Qué es lo que resulta? Ah, no, pues, nos llegó un burrito sabanero. Llegó la Navidad. Y con ella, Coñito. ¡Coñito! ¡Qué linda madrina, te veo los tiempos! ¡Qué simpática mi madrina! ¡Híjole, mis saludos de todo! ¿Qué dice Coñito, querido? Yo casi le digo lindo pasillo, ha sido villancico lo que usted dice. Mi villancico ni pasillo. ¡Qué mala para Rosita! ¿Qué era entonces, Coñito? Esto es... Mariachi. ¡Qué aniversario! ¡Qué aniversario! ¡Ah, ya! Esos son son calendarios. Un calendario para que usted disfrute. ¡Qué lindo! ¿Sí me puede ver a la Ronita? Claro que sí, Coñito. Otra para Rosita, otra para Margarita, otra para Anita, otra para... Solo ese puede llevarse ahora, ya le vamos a dar a los otros en otro momento. Que venga Anita, que venga Rosita a recibirlos ellos mismos. Claro, qué bueno, eso está buenazo. La mejor idea que han tenido ustedes, ya era hora que se manden este calendario. ¡Claro, buenazo! ¡Híjole, miren! ¿Qué me parece? Estamos festejando. Eso está riquísimo, me huele a fiesta. Oliendo, oliendo llega Coñito. Me parezco al gato de mi casa, pero no me lo puedo perder. Ustedes hicieran algo por un niño pobre. Claro que sí. Seguro. Claro que sí. A mí me perdono. Y el vacilante todavía, Coñito. Es que yo me muero de hambre. Estoy muriendo, la medio grana. Oye, Coñito, para todos. Para todos. Ajá. Es que es la noche para todos, seguramente. Sí, eso. Bueno, no importa. ¡Dar! Y lo mejor que puede haber marido, ¿no es cierto? Así es, Coñito. Marida me perdona, pero no hay más que hacer. Coñito, Coñito, pero nos trae el plato, ¿ya? Ya, se devuelve. Claro, el plato se devuelve. Ay, bueno, no importa. Yo les agradezco porque esto no me lo pierdo. Qué bueno que hacen aquí, ¿no? Qué riquísimo. En Santorino. En Santorino. Qué lindo, eso no me ha sido tan lindo. Nunca olvidaré. Me perdonan, como digo, Coñito, a comerme en un momentito. Gracias, Coñito, que lo disfrute. Ya, pues, nos quedamos aquí. Esto se alcanza para ocho, ¿no es cierto? Claro. Para ocho. Este es rendidor. Ya, háganme cuenta, esta es la olla de la abuelita. La ensalada para ti, Beñalín. Bueno, para todos, mis amigos. Así es que les invitamos una vez más todo lo que corresponde en esas fiestas de Navidad para las instituciones, grupos de amigos, la familia que puede venir y celebrar. ¿Habrá algún platillo especial para Navidad, don Edgar? Sí, vamos a tener el arroz navideño, lo que es una cena navideña que consiste en lo básico, en un arroz navideño, lo que es el pavito, la pavita, ensaladita, tenemos vinitos. En sí vamos a tener un menú súper especial que ya vamos a estar al transcurso del tiempo poniendo en nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan conocer y para que disfruten y vengan para Santorinos. Vamos a recordarles la dirección nada más que es en la Luis Cordero 565 y Honorado Vázquez. Esto es en los interiores del Hotel La Vieja Mansión. Usted puede venir a disfrutar aquí en Santorinos, restaurante de estos deliciosos platillos por esta época navideña. Estamos ahí el día y con lo más delicioso. ¿Algún otro detalle, don Edgar, por conocerlo o simplemente hacemos la invitación para que nos acompañe? En sí, hace un momento les dice la Correora, bienvenida a todos, estamos en nuestro nuevo local, así como lo acaba de decir Villaliz. Estamos en la Luis Cordero 565 y Honorado Vázquez. Los correos electrónicos son los mismos, estamos en Facebook, estamos en TripAdvisor, nos pueden encontrar en todo momento. Y para los especiales, no se lo pierdan, semanalmente tenemos especiales para todos ustedes y para todos en general. Gracias, y como se ha hecho ya la división de los platos, entonces antes de que alguien me gane, muchas gracias, estamos para este lado. Un abrazo muy especial mis amigos, seguimos en Noche para Todos. Rica comida en Santorino. Bueno, y a nuestros amigos, como siempre, comuníquense con nosotros si quiere tener nuestros calendarios. Este día estamos felices haciendo el lanzamiento precisamente de ellos, con los mejores lugares de aquí de Cuenca, con nuestros queridos auspiciantes que hacen posible que Noche para Todos cumpla un año más de vida. Gracias a don Edgar y la familia de Santorino. Y hacemos el lanzamiento oficial de nuestro calendario. Muchísimas gracias a quienes han estado detrás de este gran proyecto. Así es que a nuestro productor y a toda la gente que forma parte de Producción de Noche para Todos, lindo el regalo que se va a quedar cada mes junto con nuestros auspiciantes y todos nuestros amigos oyentes. Si usted quiere el calendario, solamente hace falta que se comunique, pida, solicita que hay para todos. Así es que muchísimas gracias. Lanzamiento oficial del calendario 2017 en Noche para Todos.